Damn baby, I know I hurt you, I made a mistake and as a man I admit it, but I hurt the same way you did, so listen Quédate solo un minuto, venos de otra cosa que no sea de amor No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa Hablando claro me siento perdido Sé que para ti no es fácil mirarme en la cara, pero así es la vida Muchas veces cuando no me malestima Ya me ha tocado amar y lastimarte Y me voy, adiós ya me voy Lo siento mucho y sufriré Mucho más que tú, yo lloraré Lloraré, lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Con cada lágrima me engañó Y por hacerte tanto, tanto Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Con cada lágrima me engañó Con cada lágrima me engañó Y yo lloraré Pero lloraré, lloraré Con cada lágrima me engañó Con cada lágrima me engañó Como otra desperté Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Pagaré Con cada lágrima me engañó Y por hacerte tanto daño Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Pagaré Con cada lágrima me engañó Y por hacerte tanto daño Lloraré Oh no, cry, cry Yeah, cry Dame un minuto, baby Yo solo quiero que me atiendas, sí Que recapaciste sin tiendas Que yo te amo Sé que fallé como hombre que soy Me rindo a tus pies Amor no aguanto, me hace daño Te extraño Deja tu orgullo a un lado Por un momento, please Baby, esto es R11 Esto es R11 Lloraré, al lado llorar Mami, mami Esta música es compuesta por Compuesta por Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Con cada lágrima me engañó Y por hacer tanto daño Lloraré